Una persona lesionada fue el resultado de un siniestro de tránsito ocurrido próximo al mediodía de este miércoles en el cruce del Ecuador y José Pedro Varela. Un taxi que circulaba por Varela envistó a un motociclista puesto que la luz roja del semáforo estaba apagada. Sucedió que yo venía acá por José Pedro Varela y al pasar acá por el semáforo de José Pedro Varela y Lecuader, el semáforo estaba con la luz roja apagada, quemada. Entonces yo llegué y empecé a cruzar pensando que el semáforo estaba una vez más roto, que no sería la primera ni la última vez. En eso de que yo empiezo a cruzar, bueno, una moto venía por Lecuader y me agarró por el lado izquierdo. Este semáforo, usted me decía que está tapado también por un cartel. Sí, de un lado la luz roja está quemada y del otro lado está tapado por un cartel de nomenclatura. Usted que anda circulando, trabajando, se complica a veces, ¿no? La verdad que sí, yo digo que si los semáforos están, tendrían que estar en perfectas condiciones, porque si no, ¿para qué están? ¿Y el que sabe cómo está el señor? ¿O fue el 10 de gravedad? No, el señor salió de acá consciente, claro, trastornado, obvio, mal. Este, pero se fue ahora en la ambulancia, todo, yo estoy acá esperando a la gente de tránsito. Digo, ahora llegó la gente de la brigada. Este, y está, y es eso. Digo, no sé. ¿Tiene algún reclamo para hacer, para dejar hecho? Estaría bueno que funcionaran bien los semáforos, ¿no? Para que uno anduviera bien y no estuviera pensando, está funcionando, no está funcionando, porque si están, tendrían que estar funcionando. Lamentablemente un accidente, ¿pudiste presenciar lo que pasó? Sí, este, lamentable, capaz que fue hasta con suerte, porque la señora que venía con el taxi negro por José Pedro Barriela no se dio cuenta que el semáforo estaba en verde para el ecuader, y yo venía atrás del hombre de la moto y, bueno, este, lo tiró lejos. Ahora me estaba fijando que el semáforo que está sobre el colegio de Las Monjas no está la luz roja funcionando. Y el otro acá, este, lo tapa un poco la cartelería del ecuader. Este, pero creo que con todo fue con suerte, con mucha suerte. Con esos detalles de los semáforos dificulta un poco al conductor. Sí, 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 la verdad que la señora en ningún momento lo dijo y no se recusó de nada, simplemente que no vio que estaba la luz roja. Nosotros veníamos por el ecuader y vimos que estaba luz verde para el ecuader. Por suerte fue un accidente, pero que no salió muy lesionado el hombro. Él tiene un dolor, él tiene un dolor en el hombro. Con el impacto él quería levantarse automáticamente, yo no lo dejé. Lo senté acá contra el cordón, pero aparentemente, por lo que dijo la doctora que vino de Normédica, Fractura no tiene.